Hola amigos, buenos días a todos. Nos encontramos aquí en el YouTube para hacer un caso clínico bastante especial, ya que cada día tenemos pacientes que nos cuentan cosas y esas cosas nos hacen recurrir en la cabeza y buscar la mejoría del paciente, sea como sea, sobre todo los que hacemos medicina integrativa. Entonces me gustaría que nos contaras rápidamente y resumidamente, ¿qué es lo que notas por la noche? Pues a veces que me falta la respiración, que me estoy yendo, que me falta la respiración y que una sensación de temblores, eso me pasa con frecuencia durante toda la noche y eso me genera que me despierto, me despierto y con una cierta angustia. Y luego está la sensación de, no sueños, pero sí algo que pasa dentro de mí que es desagradable, que es, no sé cómo explicarlo. ¿Y eso cuánto tiempo hace que te pasa? Pues esto me lleva pasando un tiempo, pero hace una semana, por ejemplo, me ha pasado con frecuencia varias noches. Vale. Bueno, paramos aquí y ahora seguimos. Vamos a ver, al hacer la electroacupuntura default, ¿qué meridiano de acupuntura es el que realmente está alterado? Porque la señora nos acaba de decir los síntomas que padece por la noche. Bueno, como hemos dicho anteriormente, esta es la electroacupuntura default de la paciente, vemos ahí un pico que corresponde a vesícula biliar, es decir, que es la vesícula biliar la que está realmente enojada, cabreada y está alterada. Entonces le hemos puesto los siguientes puntos. Aquí tenemos el 6 de pericardio bilateralmente, le hemos puesto el intran, el 17 vaso de la concepción y aquí le hemos puesto el 34 de vesícula biliar que se ve ahí claramente. Hemos visto ahora la vesícula biliar que está alterada, hemos visto los puntos de acupuntura que le hemos puesto la paciente y la paciente, ¿qué siente en estos momentos con la acupuntura? Pues en los momentos que me ha puesto el doctor de la Rosa la acupuntura, he sentido poco a poco como si una energía fuera entrando primero por mis pies, luego me ha subido a las manos y después la he empezado a notar por todo el cuerpo. Ha habido un momento que mi cuerpo flotaba, no era mi cuerpo. Incluso le he notado la energía en la cabeza, también en la altura del corazón, pero sobre todo en la cabeza, he notado también bastante. Y luego ya se ha equilibrado. Y luego ya me he quedado equilibrada así. Vale, pues ahora vamos a ver, después de la sesión, cómo está la letra de acupuntura de Ford y el meridiano se estaba alterado como posiblemente este normal. Bueno, luego lo vemos a la izquierda de nosotros el antes con el piquito de la vesícula biliar y a la derecha el círculo está dentro de la normalidad y el piquito de la vesícula biliar ha descendido con la sesión de acupuntura. Así que esto es lo que queríamos demostrar del problema que tenía la paciente, del efecto de la acupuntura y cómo al pinchar la acupuntura ha notado la paciente sus efectos y después pues vemos la normalidad en la gráfica. Esto era todo, amigos. Hasta el próximo caso clínico. Gracias.